Iniciando las bullas del día, todo lo que acontece en el ámbito nacional e internacional para todos ustedes. Iniciamos con una noticia muy linda, por fin, en lo que son estas bullas del día de los osobrosos. Y es lindo gesto de parte del bachatero Elvis Martínez, que visita al niño de condiciones especiales en la vega. El artista Franco Macorizano, el bachatero Elvis Martínez, el jefe, demostró hoy lo que tiene en su corazón, amor por los demás. En este caso, visitó a un niño de condiciones especiales en un campo de la vega. El niño, quien es fan número uno del bachatero, no aguantó su emoción al ver a su artista favorito. Escuchemos adelante, producción. ¿Tú quieres ir con Ivy para la visita? Sí. Y allá vamos a cantar, tú y yo, maestro. En la piscina y en la guagua, ¿sí? Sí. Ok. Pues ya tú sabes, vamos a hacer un concierto, tú y yo, ¿ok? Pues vamos para allá, ¿voy? Vamos para la piscina. ¿Tú quieres ir con Ivy para la piscina? Oh, ¿por qué te dices un besito a Ivy? ¿Tienes un abrazo apretado? Ah. Vamos para la piscina. ¿Dónde queda la piscina? Vamos a la piscina. Sí, vamos para la piscina. Vamos a ponerle la piscina. Vamos a apuntarle la guagua, venga, para que no vamos para la piscina. Vamos a cantar allá. Miren, está emocionado ese muchacho. ¿A bailar? Sí. Vamos a cantar y a bailar. Ponga la música suya como suelo. Vamos a cantar, maestra. ¿Te canto, maestra? Sí. 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 Vamos a cantar. Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer, que en las noches me le ve a la luna, volando alto sin dejarme caer. Esa mujer, esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón, que tú eres la mujer, no te vaya a resistir. Ven, enséñame a hacer el amor. Ahí pudimos ver lo que fue esta emotiva visita de parte de Elvis Martínez, el jefe, a lo que es este niño con discapacidad en un campo de La Vega, en donde el sueño del niño era conocerlo, ya que era su artista favorito. Y qué bonito es esto de parte del bachatero Elvis Martínez, de ir hacia allá y darle lo que es esa pequeña alegría, tanto de cantarle sus canciones y pasar ese bonito momento grato junto a él y su familia. Y además de eso, nosotros anunciar, tendremos la oportunidad de los osobrosos de visitar, ir allá, ya que el día 10 de este mes de agosto, Elvis Martínez le hará una hora santa por la salud de este niño allá en el campo de La Vega. Y nosotros estaremos por allá ese día, ese día 10, allá en el campo de La Vega acompañando a Elvis Martínez, los osobrosos, las cámaras, para saber y cubrir lo que es todo esto, este gesto bien bonito de parte del bachatero a ese niño. Recuerden también que no solamente Elvis Martínez, sino hay muchísimos que también hacen este tipo de actos, más con los niños, ya que sorprende, niños pequeñitos que se sepan todas esas canciones y que les gusten más artistas en este tipo de géneros musicales, que es lo que están ahora mismo en la actualidad. Entonces, muchos lo hacen, solo que no lo comparten. Pero en este caso, Elvis quiso compartir estas imágenes para que nosotros podamos ver lo que le llena el corazón, que es acercarse a esas personas que admiran, lo quieren, y más los niños que aman sin malicia, que quieren de verdad, que les gusta completamente, y que a pesar de la condición que tiene este pequeño, pues él también tiene todo su derecho de querer, de le gusta la música, de cantar y de todo eso. Y qué bonito que Elvis lo haya tomado en cuenta y que haya pasado un buen rato con él. Así que nosotros ese día, pues compartiremos también y le llevaremos a todos ustedes todos los detalles de lo que es este lindo acto de amor hacia este niño de parte de Elvis Martínez. Bueno, sí que bien que Elvis, ¿verdad? ¿Cómo se dice esta palabra? ¿Sumanísima? 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 Con estos gestos a este niño, que tiene una condición al parecer de, o sea, se ve como que paralítico o algo así, porque no mueve su cuerpo, o sea, sus extremidades o no crece. Yo creo que yo había visto a este niño en las redes sociales, directamente en TikTok, que él, porque él habla y de todo, porque él parece que tiene una edad ya avanzada, donde él... Sí, porque hay muchos tipos de condiciones. Él habla y de todo, y te habla como una persona ya grande, un muchachito grande, pero como que su cuerpo no se desarrolla. Sí. Porque tiene como un stop de crecimiento. Ajá, entonces él se ve como si fuera un bebé, o sea, pero él... Ya parece... Ok. Es como si fuera un bebé, señores. Tenemos al padre del niño, Camila va a intervenir ahí. Bien. Aquí tenemos al padre del niño, en el cual, como mencionábamos, Elvis Martínez, pues, vio su grata visita. Hello, buenas, saludos, está al aire. Saludos. Bueno, para nosotros fue algo maravilloso este de ellos, un talento así, y más que... Claro, ¿cómo fue esa visita cuando lo recibieron, la emoción que tenía el niño, y todo eso, y cuando él le cantó sus canciones? Mira, cuando Elvis Martínez llegó allá, no pensábamos que estaba en la gipeta. Entonces, le dijimos, mira, niño, la... 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 Y él se puso triste. Dice, Elvis Martínez no vino. Y cuando Elvis Martínez salió de sorpresa, pues, este... Que él lo miró, que era Elvis Martínez. Lloraba, y se... Lloraba, y sonreía, lloraba, y sonreía, de la alegría tan nerviosa se puso. Y ustedes, ¿qué pudieron tratar con Elvis Martínez? ¿Cómo él fue como persona, con el niño, con ustedes, el trato? Sí. Claro, y se le ve muy cómodo también al niño con él. Entonces tenemos lo que es una hora santa, ¿verdad, producción? Una hora santa de parte de Evin Martínez el sábado 10, ¿verdad? Sí, tenemos una hora santa. Lo vamos a vestir de individuo niño Jesús. Ya tenemos lo que hay conseguido. Evin Martínez tiene algún compromiso para el sábado 10, pero él dijo que aunque sea de un pronto para entrar a bea y niño. Sí, claro. Ahí estaremos nosotros también acompañándolo a todos ustedes en este gesto bastante lindo de parte de Evin Martínez. ¿Alguna palabra que usted quiera decirle a él en vivo ahora de agradecimiento hacia la visita a su hijo? Bueno, yo lo que le diría a Evin Martínez es que quien me cumplió un sueño, porque el niño es el sueño del niño, pero ese era un sueño que nosotros queríamos en el nombre de la familia entera, que lo cumplió un sueño. Yo creo que lo más bonito que yo he vivido en mi vida entera ha sido recibir a Evin Martínez allá. Y le agradecemos mucho en el año, mucho, y a su equipo, que parte del equipo está para allá también. Qué lindo. Muchísimas gracias por tomar la llamada y qué bonito gesto, que se hayan sentido muy bien y que también pues Evin Martínez le haya cumplido ese sueño a su hijo. Así que nos vemos. Ya ustedes saben lo que es este sábado 10 para compartir con este lindo acto de amor de parte de Evin Martínez hacia esa familia allá en La Vega. Vamos con el segundo tema o seguimos abundando. Ah, compañero, ¿qué opinas? Cuando ustedes me ven aquí haciendo algunos planteamientos, hablando de la calidad humana de los artistas, lo hago con la intención de sensibilizar, porque a veces los artistas no se imaginan el valor que representan para sus seguidores. Y se lo digo porque yo que tuve la oportunidad de hacer un reportaje en una ocasión con un joven que tiene también una condición especial, residente en Santo Domingo, el sector admirante, el joven Jonathan, el cual amaba con locura o ama con locura al pelotero Ronny Mauricio. Y la emoción que sintió ese niño hizo, señores, que todos los que estuviéramos ahí presentes en ese lugar, no hubo nadie que no llorara. Porque en su mundo, tú sabes, en sus cosas, estas personas a veces que tienen esta situación difícil, tienen, miran la vida desde una óptica un tanto diferente a nosotros. Sí. Y para Jonathan me decía, por ejemplo, lo pueden buscar en YouTube, en mi canal de YouTube, donde él hablaba y me decía, y me decía cosas de Ronny Mauricio que ni siquiera yo mismo que conozco un poco de béisbol, Jonathan la sabía toda. Y te dirá, pero ¿cómo lo hace? Tú sabes, con una habilidad terrible y tremenda. Y por eso es que yo hago tanto énfasis en que los artistas no se despeguen nunca de esas cualidades, de esas condiciones humanas. Delvis Martínez, hay tantas cosas positivas que decir, que nosotros pudiéramos dedicarle, podríamos decir, diez programas solo hablando de las cosas que él hace y que uno se entera. No, incluso hasta este año me encontré que él publicara eso en las redes. Porque yo me he enterado de cosas en la calle que él ha hecho que no salen en los medios. Es un tipo que, aunque ha llegado lejísimo a la música, aunque se ha podido consagrar como uno de los principales artistas de la bachata, todavía mantiene lo que se llama esa humildad. Hemos coincidido muchísimo en eventos fuera de acá de San Francisco. Inmediatamente, Delvis Martínez reconoce a una persona de San Francisco de Macorís. No importa el escenario, ese trato preferencial está. Y a eso es que nosotros siempre abogamos. Y quizás usted ha entendido de que yo con su amigo tengo ciertos chipeos, ciertos roces. Y yo digo, nada que ver. Porque yo sé que su amigo también es una persona que tiene, su artista, perdón llamarle, su artista, tiene unas condiciones humanas terribles y tremendas. Pero existe una línea muy fina, ¿verdad? Entre esa persona que tiene ese trato afable con los demás, a aquellos que se encierran en su burbuja y que se creen que por el hecho de tener una posición o un trabajo diferente al de otros, se creen por encima del nivel. Qué bueno, Elvis, que estás dando a conocer al público parte de los gestos que tú diariamente haces. Qué bueno. Y me gustaría que motives a otros artistas también a hacer, a bajar de su burbuja, a bajar a sus orígenes, a ver la realidad del barrio y hacerle la vida feliz a muchísima gente. Tú se lo haces en la tarima, en los escenarios. Pero mira ahora cómo hay una familia que se siente inmensamente agradecido porque en medio de la situación difícil que atraviesan por la enfermedad del niño, por lo menos tú has podido llevarle ese suspiro, esa alegría con este gesto. Qué bueno. Y ojalá otros artistas de aquí mismo, de San Francisco, que están en la cúspide también, puedan entender el valor que representan tanto como figura, como persona. Y que el sueño de muchos es precisamente eso, de conocer, incluso hasta compartir con el artista. Dale un 100 ahí. Es más, Elvis, los 2000 de Jean Porto lo voy a dar a ti hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!